Atención y llegó el momento culminante señoras y señores el sorteo de la canasta de la Carmel lo que todos ustedes estaban esperando y les recuerdo que si usted gana se puede llevar la canasta de Peñarol o la canasta de Nacional a propósito agradecemos al supermercado Anubio quien fue el que le llenó la canasta para ello voy a solicitar la presencia aquí de mi asistente como también la de Emilia y la de Nelson en este escenario ya va cocinita, ya va, ya va, tranquilo Hola Emilia No puedo, ay Nelson, no puedo abrir la voz Usted tampoco puede Usted le regalan un caballo de madera y se le escapa Usted corre solo y sale tercero A ver Nelson Y el número ganador es el 3.208 Ah, ¿dónde? Ah, ya el compañero Un momentito, si la vista no me engaña Emilia, ¿viste quién es? Sí, es Braulio López Pepe Guerra, Emilia Emilia, la voz te invitan a comer A Emilia la invitan a comer pollo al barro y viene de bota de goma Pepe, déjame decirte, a Emilia le dan pastillas para dormir y las acuesta Escuchame un poquito Pepe Para que busque el número El numerito, por favor, y te voy diciendo Muchísimas gracias por haber comprado un numerito Porque la verdad, ¿qué te pasaste? ¿Sabés qué me da un poquito vergüenza? En realidad no lo compré, ¿no? Me lo regaló una admiradora en salto ¡Viejo barrio! ¡Víjalo, Pepe! ¿Alguien no lo encuentra? ¿Cómo que no lo encontrás, Pepe? Me va a parecer una joda, ¿no? No, señor Pero me parece que lo perdí ¿Cómo que lo perdió? Y cuénteme qué es lo que más le molesta de esta situación, Pepe Tiene embajado Esos que andan chamullando sin motivo No me extrañan, lo perdió, andaría mamado Adiós, vodka, ron, champagne y caipirinha Adiós, whisky, pude tomar importador Chao, tequila, seguirá el tinto conmigo Ay, barcito, mi corazón está llorando